hola qué tal soy david ochoa y en esta ocasión les traigo los audífonos spirit one de focal estos que vamos a desempacar en este momento quiero que vean ustedes la caja son unos adífonos grandes de estos que caben y les cubren las las orejas por completo y pues son es una marca que acaba de llegar a méxico y tienen muy buena fama son franceses y ya se los había mencionado en una edición anterior de by podcast pero pues ahora que los tenemos aquí vamos a aprovechar para hacer el desempaque este este par de audífonos cuesta aproximadamente 2500 pesos y pues que les dan sus 2500 pesos además de la calidad de audio que esta marca proporciona bueno pues tenemos ya aquí los audífonos como pueden ustedes ver tienen una muy atractiva construcción este cable este cable es de los que no se rompen fácilmente es muy resistente este tipo de cable cable de nylon creo tiene su su bolsa para que los guarden si se los quieren llevar a la calle y si no los guardan en este en este estuche esto es metálico pues por lo menos un acabado metálico las almohadillas son de piel o de algo muy parecido a la piel acá adentro está suave tienen también en la parte de arriba una almohadilla extra para que sean más cómodos y son rígidos muy buena la construcción de estos audífonos el modelo es spirit one en esta parte tiene el conector que puede ser este cable normal o puede ser uno extra que tenemos acá este otro cable tiene para los smartphones controles de volumen volumen arriba o volumen abajo y pausa y reproducción está bueno también tiene también tiene entrada estándar a 3.5 o tiene su adaptador para el tamaño plug completo entonces si lo vamos a dar con sus smartphones tiene este cable y si no tiene el cable normal que más tenemos un adaptador para avión ustedes van a viajar el avión van a necesitar este adaptador que conectan fácilmente a su cable normal y éste ya va a los controles del avión pues bueno pues eso es todo un estuche rígido su cable para smartphones su cable normal adaptador para el avión y una bolsa por si prefieren ustedes llevarlos en esta bolsa en lugar de el estuche de oro son los spirit one el modelo es spirit one de focal y ya están disponibles en méxico en aproximadamente 2.500 pesos este fue el unboxing para byte podcast yo soy david ochoa gracias y bye y y y y y y